Advertencia, el siguiente programa contiene Lenguaje ofensivo, no es apto para niños Así que a lo mejor nos conviene vender No, cómo vender, no podés vender el negocio Hace años que estamos en este local ¿Y qué querés que haga? ¿Que me quede laburando hasta que no pueda ni hablar y me muera de un ataque cardíaco sobre una caja de dátiles? Buenísimo, así ya que estamos me velan acá De paso que me momifiquen y me exhiban en la góndola de los fideos integrales, ¿te parece? Reconozco que yo a veces también estoy cansada Mirá, a lo mejor si vendemos con esa guita nos podemos retirar antes de tiempo y al fin mudarnos al campo Vos cosechando tus frutos y yo frente al fogón con una guitarra Si se calla el cantor Calla la vida Podés parar de repetirte, por favor Bueno, por eso, para no repetirme necesito vivir cosas nuevas Experimentar cosas diferentes Levantarme a las 9 de la mañana en lugar de a las 8 Mirar todos los partidos de tenis en lugar de escucharlos por la radio acá en el negocio A lo mejor con esa guita hasta puedo cumplir otro de mis sueños Comprarme una licuadora de prensado frío para a la mañana hacerme unos juguito Y Adriel ¿Qué vamos a hacer con Adrielito? No sé, que resuelva Ya le cuelgan las pelotas hasta Japón al hijo de puta Se piensa que voy a conseguir laburo así nomás No entiende cómo está el mundo Hay una crisis de la concha de su madre y el boludo quiere vender el negocio que le da de comer No sabe nada el viejo nabo Esa luz anda cada vez peor Ya le dije a Edu que cambie el foquito ¡Le toca a él! ¡Yo ya saqué la basura la semana pasada! ¡Jaike! A esta hora Sí, ese forro que arrastra los pies para caminar es él Si quiere estar al baño va a escuchar que estoy en la bañera y me va a cargar ¡Eh! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Jaike! ¡Abrime, boludo, abrime! Me quedé encerrado Fijate que se cayó el picaporte del otro lado ¿Qué hace? ¡Se va! No, no puedo creer que me quedé encerrado ¡Esto no puede ser peor! ¡Edu y la puta madre te dijo que cambie el foquito! ¡Dale, Jaike! ¡No es gracioso! ¡Mira si me quedo acá para siempre! ¡Encima dejé el celu cargando en la habitación! ¡La puta madre! ¿Y ahora qué mierda voy a hacer escuchar mis propios pensamientos? ¡Y no te queda otra! Que tenés buenos amigos que siempre te bancan Y que incluso te están ayudando a pagar esa deuda Bueno, no es que me están ayudando Están como alquilando la casa Igual, si no me acuerdo este año o el que viene Ya lo terminamos de pagar Casi seguro este año Entonces este año seguramente se muden No, no creo Ninguno de los dos tiene donde ir realmente ¿Y nosotros? ¿Nosotros tenemos donde ir? ¡Nos quedaremos acá! ¡Es mucha casa para uno solo! Ya te dije que nadie se va a ir ¿Todo va a seguir igual que siempre? Bueno, no te enojes ¿Vos me haces enojar? ¡Ya te dije que yo soy vos, idiota! Uy, loco, ¿cuándo me voy a ir? ¡Me quiero ir, me quiero ir! No sé si no me escucho Se está haciendo gracioso Bueno, ya fue Vamos a la bañera a ver si nos relajamos un poco ¡Oh, está re frío el agua! ¡La concha de mi madre! ¿Y qué vas a hacer? Nada, salir de la bañera, imbécil Con tu vida, digo ¿Vas a armar un currículo? ¿En qué vas a hacer si tu viejo vende el negocio? ¿Y si se llegan a mudar los pibes? ¿Qué vas a hacer? Y nada, salir a buscar trabajo y alquilar esta casa Es una bolude, pan comido Y pero pensalo bien Mira si terminas trabajando en un lugar espantoso Mira si encima de eso Tus amigos se mudan, empiezan a hacer la suya Y vos te quedas solo con un trabajo feo No te la vas a bancar Bueno, seguiré trabajando hasta que encuentre algo que me guste ¿Y si no te gusta nada vos? ¡A vos no te gusta nada! ¡Sí, eso es lo que estáis diciendo! ¡Uh, callate! ¿Por qué me pegás? ¡Vos te pegaste! ¿Cuánto tiempo hace que estamos acá adentro? Desde siempre Siempre estuvimos adentro nuestro En esta pequeña cárcel de huesos Carne delicuescente desintegrable Limitada, leve, finita, existencia, cruel ¡Ya, te idiota, pareces, Edu! La vida no es corta Es que hay gente que no sabe administrar su tiempo ¿Y vos cómo administras tu tiempo? ¿Haciendo algo productivo? ¿O en el camino de vicios peores que las drogas Peligrosamente placenteros como el ocio Encontrado a través de la información proporcionada Por una determinada frecuencia De rápidas imágenes estáticas, eléctricas, luminiscentes, coloridas Percibidas por el ojo como un movimiento continuo a través de una pantallita? ¡Uh, basta, hermano, dejá de decir pelotudeces! Trista, Adriel perdió su tiempo Y ahora tiene que ir en busca del futuro Currículums, camisa, plancha, suavizante Colectivo, hora, pico, gente, hastío Café dulce, acidez, sueño, la fila del súper Deudas, impuestos ¡Suéltala! Trabajo nuevo Esperanza Despertador, espejo, ojeras Agua fría en un viejo rostro Galletitas, mate, cepillo de dientes Calma, mañana, rutina, costumbre, aburrimiento, odio Renuncia, repite, trabajo nuevo Desesperanza Desesperanza Creo que escuché la puerta Creo que entró alguien Quiero salir, quiero salir Por favor, necesito salir Necesito salir, quiero salir Ahí viene Edo al rescate Elegir caminos Madurar ahora, ser mejor persona O sumar otro año de negación Salir enojado e insultando a Jaike por haberte dejado encerrado O darte cuenta que te encerraste solo Igual que en tu pequeña prisión de huesos Ella sería la tarea para el equipo de incubación Y en abril-mayo aproximadamente hay que reunirse con el canal 16 para discutir algunas actualizaciones de la noticia Habría que ir armando eso, ¿eh, Du? ¿Te parece hacerlo vos? Eh Julieta, ¿vos querías decir algo? ¡Hola! Antes de irnos quería avisarles que después de la crisis del 2019 y la del año pasado Estamos tendiendo una recuperada Así que sabemos que estamos atrasados con algunos pagos Pero ya en el meeting que viene Les vamos a estar confirmando Cuando nos vamos a poner al día Gracias por tenernos paciencia Perfecto, ¿alguien tiene algo más que agregar? Excelente, nos vemos la semana que viene No, no aguanto más estas reuniones Es la reunión para discutir la reunión de la reunión de la semana pasada Un inception de meeting El meeting del meeting del meeting parece, boludo Menos mal que tenés que ir vos con eso Con ese chaperota del canal 16 Yo, 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 ¿sabés cuándo voy? Encima que todavía nos deben guita Vigilantes con queso y batata, ¿viste que? Que hay algunos que quieren comer algo dulce Pero al queso le manda membrillo Bueno, no sé si lo probaste Pero el vigilante, o sea, batata y queso con nuez Es una delicia Che, hablando de nueces ¿Te dije que con mi vieja tenemos en vista un negocio nuevo? No ventas serían Si es una dietética que camina bien Estoy hablando con el dueño A lo mejor se la compramos Eh, amigo, ¿cómo andás tanto tiempo? Estoy vendiendo saumerio y palo santo Tengo acá hasta unos barbijos con mandala Ya que nos quieren deshumanizar obligándonos a usar un bozal Al menos tratemos de ponerle colores a nuestras cadenas Disculpame, pero no es ninguna deshumanización Es cuidarnos entre todo No, amigo, el virus está en tu mente Ellos nos quieren encerrar porque, porque ya quieren apoderar de todo En cuarentena no nos fue difícil Porque nosotros ya vivíamos en la cuarentena de nuestro propio ser No, vos no podés decir esas cosas Date cuenta que todo es vibración Y que con nuestras propias vidrias Vibra, podemos cambiar la realidad Por más que sea tan pequeña como un virus Está todo en la cabeza, amigo Bueno, tenés razón Dame dos paquetes de saumerio ¿De sándalo tenés? ¿De sándalo tenés? Un poco de tiempo perdido no hace mal a nadie Simplemente esperar en una esquina a solas Sin estar a la expectativa de lo que pueda ocurrir Sin música, sin amigos con quienes charlar Es lo que nos hace conectar con la huella digital de nuestra alma La cual al concentrarnos Adopta la forma de nuestro espíritu animal Mi espíritu animal es una morsa No veas el mal No escuches el mal No hables del mal Un poco de tiempo perdido no te hará daño Solo un poco Si el reposo se prolonga demasiado La decadencia de todas las cosas Llegará más temprano que tarde En tiempos de constante evolución Lo más peligroso es quedarse quieto Olvídate de las ideas Estas solo forman parte de la ficción en su estado más puro La imaginación En la realidad Solo la acción hace que el peón adquiera la perspectiva de un alfil La fortaleza de una torre La agilidad de un caballo La ductilidad de la reina El vulnerable poder de un rey Ahí llega el vehículo transportador de personas en simultáneo No pienso pagarlo Nadie debería pagar para desplazarse Bueno ya si amigo Te quieren vender Que Steve Jobs Es un exitoso Pero Steve Jobs ya nació cagado en plata ¿Me entendés? Claro es verdad Por favor Necesito salir Necesito salir Quiero salir ¿Te parece gracioso dejarme encerrado? ¿En dónde te dejé encerrado? En el baño pelotudo ¿No me escuchaste que te estaba llamando? No estaba con los auriculares Me quedé acá boludeando con el celular Y no me di cuenta No te diste cuenta Porque seguro te quedaste escabeando Tiroteando minitas en Instagram Pajero No pajero no Estoy buscando el amor Andá amor Con razón tenés la remera salpicado de blanco Te le echaste todo Jeropa hediondo ahí Es lavandina idiota No tejero Y no te dejé encerrado No, no, no 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 No, no